Y la selección en Norte Santanderiana de Gimnasia viajó a Melgar, Tolima con bastante alegría para encarar campeonato nacional selectivo al combinado nacional. Yosimar Calvo, Juan Camilo Sánchez, Erick Vargas, Yandairo Zavala, Camilo Vera y Javier Sandoval, al igual que los juveniles Marcos Aguilar, Jefferson Medina y Ángel Barajas, estarán representando desde hoy a Norte de Santander en el Torneo Nacional de Gimnasia en Melgar, Tolima. Ellos van a buscar cupo para Pacific Rim que es a finales de abril y cupo para Juegos Suramericanos que es a finales de mayo y Juegos Centroamericanos que van a ser en Barranquilla en julio. Yosimar y Carlos tienen el cupo asegurado pero yo voy a chequear a Yosimar porque me interesa foguearlo para que él vaya tomando ritmo de competencia. Además, el entrenador de la selección Colombia confirmó que en los próximos días gimnastas de Estados Unidos se tomarán a Cúcuta para realizar una base de entrenamiento. Estados Unidos en la categoría juvenil e infantil están solicitando base de entrenamiento aquí en Cúcuta, Colombia. Y para mí eso es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque damos a conocer la cultura nuestra de Cúcuta. Y pues a nosotros eso nos engalanan porque si bien Estados Unidos sería el país número 14 que visita las instalaciones del Eustorio Comerario Batista. En la rama femenina orientada por Roberto León Meneses estarán compitiendo en categoría abierta Yurania Vendaño, Dayana Ardila y Mayer Libera. Sabrina Cortés, Daira Lamadrid y Angie Paola García lo harán en categoría juvenil. ¡Gracias!